FUERA BOMBAAAAAAA Hola chicos y chicas bonitas, hoy os traigo la misión 8 del GTA San Andreas. La sexta misión que debemos hacer para Sweet, XD, corre vídeo. Bueno, veamos que toca hoy, a ver si de casualidad Sweet se encuentra en casa. Sweet, Smoke. ¿Dónde carajos están estos pibes? ¿Pero dónde joder? ¿Qué rayos les pasa a estos güeyes? Al carajo, yo me largo de aquí. Diga. Dejate de idioteces Carl, he estado saliendo con una chica de los families de Seville Boulevard, pero los chicos lo descubrieron y ahora me quieren desolear vivo, necesitamos que nos saques de aquí. Aguanta man, ya voy para ahí. ¡Gracias! 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 Menos mal que ya mecé el truco de armas, se los dejaré en pantalla, pero debo rescatar a mi brother. Estos gilipollas lo van a decapitar vivo, pero no mientras yo lo impida. Otro tarao. Como se me llegue a reír en la cara de idiota más le rompo todo lo que se llama jeta. ¡Gracias! 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 ¡Oh, maldita! ¡Ay! ¡Oh, maldita! ¡Oh, maldita! ¡Oh, maldita! Ya está, ya me cansaron. Y lo advertí. Coman plomo desgraciados por dispararle a mi hermano. 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 ¿Pero por qué no te querés morir, bastardo infeliz descelebrao? Coman plomo desgraciados por dispararle a mi hermano. Coman plomo desgraciados por dispararle a mi hermano. Afanate un coche de cuatro puertas y te veré tan pronto pueda. Coman plomo desgraciados por dispararle a mi hermano. 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 Chefe Jota, mi novia tiene una hermana. ¿Querés su número? Joder, sweet, tú y tus líos con las mujeres, ¿por qué crees que sigo soltero? Por varias razones. Porque sos un perdedor debilucho despisao feo que escucha música de nu metal mientras el resto de los grises escucha cumbia y para colmo, que sos tolpe. ¿Querés que te diga más motivos? No gracias, ya sabía todas esas razones de por qué no logro conseguir novia, pero te faltó una. Soy muy poco inteligente. Dejémonos de pavada sweet, y volvamos a Rock Street. Ajajajajajajajajajaja, C.J., te salió un verso sin esfuerzo xdxdxdxdddd. ¿Qué te pensás que no sé hacer rimas sin estima? Soy Tormintor53, el rapero que no utiliza el perchero para colgar la toalla porque se quedó en el Himalaya, xdxdxdxdxdxddddddddddd. ¿Qué buena rima C.J., a ver, échate otra. No soy turro ni popular, me gusta Linkin Park y la música rock y rap, no soy rapero pero sigo mi sendero que en este caso es ser loquendero, soy un pibe normal pero con un toque especial, y es que me gustan cuatro ruedas sobre un metal. Xd, mencioné que también me gusta la música metal. C.J., déjate de rapear que ya te pasaste de calle. Sorry brother. Muñeca, te veo adentro. Ajajajajajajaja, CJ, lo hiciste bien. Se nota que sos mi hermano, sabes disparar, rapear y conducir XD. Los veré en el futuro. O en el pasado.